¿Qué preocupa en La Rioja la poca mano de obra para levantar la cosecha de aceitunas? Es la preocupación del sector ante un inminente buen año registrado con esta producción. Lalo. Hace 10 días comenzó la cosecha de aceitunas de mesa y en La Rioja y Catamarca, principales jurisdicciones para esa variedad, no hay trabajadores suficientes. En la primera provincia se necesitan entre 10.000 y 12.000 personas y hay solamente 5.000 según datos de los productores. Vamos a ponernos ya en contacto con Nora Jiménez, que es senadora nacional desde Salta, para hablar de este tema. Senadora, ¿cómo le va? Un gusto, un placer saludarla. Buenas tardes. Igualmente, un gusto comunicarnos. Bueno, ¿cuál es la situación planteada allí con esta escasez de mano de obra? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Bueno, usted sabe que nosotros, mire, hay una denuncia concreta, en el caso de La Rioja, 40 trabajadores rurales temporarios que fueron trasladados desde Santiago del Esteo y con una inspección del área de trabajo, dio como resultado que estaban asignados en unos galpones contagiados con sarmas y otras de ese tipo de enfermedades que tienen que ver con las condiciones sanitarias de los lugares que se les ofrece para vivir y dormir. Bueno, esto creo que tiene mucho que ver. Hay que recuperar mejores condiciones y hay que cumplir con los convenios colectivos de trabajo para que la gente realmente se entusiasme ahora que ya estamos superando la pandemia y puedan llegar hasta estos lugares donde se demanda la mano de obra rural temporaria. Usted sabe que yo he presentado un proyecto de ley para que sea compatible la registración de los trabajadores rurales. La registración implica cumplir con sueldo y cumplir con condiciones laborales. Que tengan una obra social, que se les pague la RT y lo que buscamos con este proyecto de ley es hacer compatible el pago de los planes con la registración. Que al registrarse con trabajadores rurales temporarios no pierdan el beneficio de los planes sociales que son anuales cuando el trabajo temporal, aunque esté registrado, dura cuando más seis meses. O de temporarios, justamente. Bueno, este proyecto de ley no fue tratado en el Congreso porque antes el presidente de la Nación aprobó por decreto de necesidad y urgencia, en plena pandemia, la compatibilización que nosotros solicitamos a través de este proyecto de ley. Lo que pasa es que eso le falta difusión. Bueno, tendríamos que abocarnos a un trabajo. Este ya lo presenté también en el Ministerio del Trabajo de la Nación. Y lo importante, lo presentamos también en el área de desarrollo social. Lo importante es que las cámaras y el sector empleador, el sector empresarial, se sumen a esta campaña de difusión y se apliquen efectivamente mejores condiciones, la voluntad de pagar los sueldos de acuerdo a convenio y de garantizar la información, la difusión necesaria para que la gente bien informada pueda recuperar estos espacios del trabajo golondrina con un buen control y un buen apoyo del Estado y la voluntad de los empresarios de una articulación, un trabajo conjunto entre el sector empresarial, el sector gremial que representa a los trabajadores rurales y el Estado Nacional más los estados provinciales. Senadora, fortalecer esta campaña de difusión que le permita a los trabajadores rurales temporarios saber que se pueden registrar y que no van a perder los planes sociales. Senadora, el delegado de Renatre allí en aquella provincia había manifestado esto que usted dice. Ahora, hay una situación que tiene que ver con mucho tiempo, ¿no? Los trabajadores golondrinas, la falta de trabajadores para la cosecha. Esto es un tema que se plantea hace mucho en la Argentina. ¿Cuál es a su criterio el rol del Estado ante estas situaciones? Y si no debiera tener respuestas urgentes, mucho más rápidas, en función a esta situación que sabemos que existe. Bueno, en su momento, yo siempre insisto mucho con esto. En la época, en la gestión tomada, se crean las agencias municipales de empleo. Porque si hay una institución que está más cerca de los vecinos, que está más cerca de los productores, son justamente los municipios. Estas agencias de empleo hacían la registración y compartían con el Ministerio del Trabajo, a través de sus delegaciones, el control para que se cumplan las leyes, para que se cumplan las normas y para que, a su vez, los empleadores puedan recoger la producción con una participación efectiva y a tiempo de los trabajadores. Para eso se organizaban, trabajando coordinadamente, entre el Ministerio del Trabajo, de Nación, las delegaciones de Nación y los Ministerios del Trabajo en las provincias y las oficinas de empleo, esa tarea de trasladar y de garantizar condiciones dignas de trabajo a los trabajadores golondrinas, que ya hacen su agenda, digamos, y que van trasladándose de provincia en provincia cuando no alcanza la mano de obra plural temporaria de la propia provincia o de esa producción. ¿Y cuál es la solución que están planeando ahora inmediatamente antes que se pase la cosecha para solucionar esto? Porque vemos que el margen es, la verdad, que casi más del doble. Tenemos acá 12.000 personas y hay 5.000, nada más. Miren, acá tiene que haber una alianza fuerte, en este caso, el Estado provincial con el sector empresario específico del sector de aceituna, porque estamos hablando justamente de aceituna, entre las ríos de Catamarca. Yo voy a asumir, me he estado actuando en relación a la denuncia de estos 40 trabajadores donde no se cumplían las condiciones de trabajo ni se cumplían los convenios. Pero vamos a sumar esta demanda, vamos a sumar esta demanda, porque también nosotros tenemos que ayudar desde el Congreso de la Nación a resolver estos problemas. Y yo creo que la resolución pasa por una agenda de trabajo, donde vayamos ordenando las economías regionales y vayamos sumando los esfuerzos. El Estado, el sector privado, los gremios que representan a los trabajadores, generar las condiciones, garantizar, darle seguridad. Los trabajadores, cuando encuentran seguridad, que se van a cumplir con las condiciones, que van a recibir una paga digna y que el Estado va a controlar que esto se cumpla, no tengo dudas que van a acudir a estos lugares donde se presenta la demanda de mano de obra. Senadora, el asesor de la Asociación Olivícola de Catamarca había manifestado que alguna de las situaciones que prevén para aquellos que no van a trabajar a la cosecha es por la existencia de planes sociales. ¿En cuánto influyen este sistema de planes sociales para que estos trabajadores tampoco acudan a trabajar? Es parte del miedo. La gente no quiere perder estos planes sociales, que lo cobra todo el año por un sueldo que a veces, bueno, de acuerdo a la rueda del trabajo, que son sueldos de trabajadores temporarios. Entonces, lo que aquí hace falta es información. Hay que garantizarles a estos trabajadores que no van a perder los planes sociales y para esto tenemos, hoy existe el decreto de la urgencia, hoy está totalmente vigente que tenemos que organizar buenas campañas de difusión con el control del Estado. que el sector empresarial garantice que les va a pagar de acuerdo a convenio, que garantice condiciones dignas para esos trabajadores temporarios y que el Estado sume sus esfuerzos con la difusión y con el debido control que esas condiciones se van a cumplir. De esa manera, también vamos a beneficiar el sector productivo. Por cierto, porque van a poder hacer la recolección de su producción, la cosecha en los tiempos que tienen previsto y que el ciclo productivo les exige. Ojalá, ojalá un cambio necesario de raíz para esta situación que se repite todos los años. Senadora, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.